Bueno, hoy tengo los MIGI Humanity, que me los voy a dejar acá, y voy a decidir a ver a qué compañero... Los voy a tener acá al lado mío, ¿ok? A un metro también de distancia. ¿Se quedan ahí, queridos? En un rato voy a decidir a quién les voy a dar. ¿Ok? Antes de la receta, prometido. Ahí están, están todos, los tengo todos. Bueno, volvemos a hacer contacto telefónico ahora con Iliara Borges. Hace ya un tiempo que está en Italia. Ella es vicepresidenta de la Fundación que investiga enfermedades raras. Está allí para buscar nuevas oportunidades para el tratamiento de su hija, Valentina. Así que le damos la bienvenida. Es un gusto que estés aquí, aquí en Desayunos Informales. Hola, Diana. Buenas tardes. Acá ya es Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el gusto es mío poder estar en contacto con ustedes, ya que, bueno, aquí la situación es un poco difícil y realmente uno extraña al país. Imagino. Iliara, bueno, contanos cuánto hace que estás por ahí, que viajaste con tu hija. Obviamente esta pandemia te agarra en Italia, justamente, donde la situación hoy por hoy es bastante complicada. Pero contanos cuánto tiempo hace que viajaste, cómo está tu niña y todo esto que estás viviendo. Yo estoy en Europa. Hace seis meses que estoy en Europa. Los primeros meses estuve en España, donde hice algunos contactos para la Fundación. Busqué investigación y todo lo demás. Y después me vine a Italia para atender a mi hija, porque mi hija tiene nacionalidad italiana. Y, bueno, estaba recibiendo la atención en un centro de investigación y rehabilitación, cuando se desata toda esta crisis, bueno, sanitaria que estamos viviendo hoy en día. Cuando se desata esta crisis, ¿cómo se instrumentó? ¿Cómo fue el protocolo? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué te recomendaron hacer? En realidad, yo estaba muy segura aquí. Realmente se atienden a niños con patologías complejas. En el hospital, diría que es el centro más seguro que tenía para estar, cuando me enteré que Italia había cerrado. Bueno, de un día para el otro, las medidas fueron bastante extremas. Ya no podíamos recibir gente del exterior que traiga alimentos, en fin. Hasta fui contando un poquito en mi Facebook lo que se iba viviendo día a día, porque aquí cambia la situación minuto a minuto. No se sabe qué va a suceder dentro de una hora. Hasta que me encontré anteayer, me desperté con la llamada del director, que teníamos que hacernos el test de COVID-19, porque podíamos hacer eso porque una de las personas que trabaja aquí había sido positiva, que había estado en contacto con nosotros. Entonces, bueno, Italia está haciendo todo lo posible para salir de esta crisis. Realmente emociona verlos trabajar, pero bueno, se vive miedo, se vive desesperación. ¿Qué le decís a los uruguayos que recién estamos tomando contacto con esta realidad? Yo creo que Uruguay está a tiempo. Además, Uruguay todavía está en un clima cálido que dice que favorece mucho, que el virus no resiste mucho al calor, y bueno, quedarse en casa. O sea, Italia cuando tomó esta medida realmente fue bastante drástica, porque la población no hizo caso a tiempo de evitar el contacto social, porque es un virus que se disparte rápidamente. Y bueno, por eso estamos así, pero bueno, seguimos la lucha y con la esperanza de poder volver a Uruguay y poder abrazarlos, pero cuando todo ya esté seguro. ¿Cómo haces con el tema, tú contabas en Facebook, el tema de que antes tirabas el tapabocas, ahora tenés que lavar el que tenés? ¿Cómo haces? Tenías tus cuatro comidas y ahora tenés que ver qué se puede comer, qué podés conseguir, cómo tienen acceso a todo eso. En realidad estoy sumamente agradecida por la atención del hospital, que está siendo como muy seria y muy cuidadosa con nosotros. Realmente la situación cambió cuando tuvimos que hacernos el test, que a nosotros nos dio negativo, a pesar de haber estado en contacto con esta persona, pero por razones de seguridad debemos permanecer 14 días en aislamiento total. Entonces el hospital hoy en día nos proporciona las batas, tapabocas limpios constantemente, y bueno, todo el que ingresa a nuestra habitación por razón de necesidad, que es alcanzarnos la comida, viene vestido con protección. Y Leara, ¿cómo está tu hija, Valentina? Mi hija está bien, mi hija es muy fuerte emocionalmente, realmente creo que esto más allá de lo que realmente el cuidado que hay que tener, también es una prueba bastante fuerte psicológicamente, porque hay que estar muy bien, y ella se mantiene bien. El día que nos hicieron el test, realmente tenía mucho miedo, porque los niños con patologías neurológicas, patologías que el sistema inmune es un poco, trabaja un poco deficiente, realmente corren riesgo, pero bueno, me decía todo el tiempo, que es lo que más se dice acá, porque aunque sea por teléfono, nos hablamos tratando de pasarnos fuerzas unos con otros, o sea, ya no importa de qué nacionalidad seamos, en este centro hay... Se rompen las barreras, como decía hoy. Totalmente. Y Leara, bueno, muchísimas gracias por este contacto, ¿cómo sigue de ahora en más? ¿Qué días, cuántos días más sigue esta cuarentena? ¿Se sabe algo? ¿Hay un límite? ¿Se aplazó? ¿Se postergó? De Italia no se sabe nada, realmente ayer tuvo el pico máximo de muertos en un día, y es asustador, el contagio sigue creciendo, nosotros no podemos salir del país, no hay chances, es muy preocupante, ya que teníamos todas nuestras cosas y nuestros planes en Uruguay, y permanecer acá, la incertidumbre realmente es preocupante, y bueno, no se sabe nada, lo único que sé es que aquí debo permanecer 14 días más en esta situación, si no cambia algo, y bueno, es muy difícil, pero bueno, quiero transmitirle fuerza a Uruguay, y bueno, y la conducta de la población, su actitud es muy importante, si hay una cosa que he visto de los italianos, es que mantienen la calma, que mantienen la resiliencia, la capacidad de decir, vamos a salir adelante, y pienso el no desesperarse, el no atropellarse, el seguir siendo solidarios, es muy importante, unos con otros, o sea, no terminar las cosas del supermercado, o sea, todos estamos en necesidad, y bueno, y si puedo ayudar a uno, hoy quizás me pueda ayudar mañana, porque esa es la situación, o sea, la humanidad está en un momento complicado. Tal cual. Muchísimas gracias por tus palabras, Iriaga. La situación sigue estando en Uruguay, los médicos siguen recibiendo, dando respuesta, lo que no se está haciendo, es enviando células en este momento, porque la verdad, que la mayoría de las investigaciones, están abocadas a lo que es el coronavirus, pero bueno, seguimos enfrente, vamos a salir adelante, y ya estaremos todos abrazados, como dicen. Si Dios quiere. Claro que sí. Un beso grande desde acá, un abrazo. Me alegra mucho hablar con ustedes, un beso grande. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Mira, lo que decía Iriaga recién, ayer fue récord de muertes en Italia, 368 personas se murieron en un día. Tremendo, porque bueno, lo que decíamos de China, de que bajó, y que tuvo el récord menor de contagios, Italia está en el pico, en el pico máximo, así que bueno, y lo que decía, de que no se tomaron las precauciones a tiempo, porque la gente no hizo caso. Vamos a ver el resultado de la encuesta, Lu. Perfecto, vamos a ver lo que contestaron nuestros televidentes.